Os presento esta colección de gemas preciosas, es una colección privada, donde sin lugar a dudas la estrella es esta esmeralda colombiana tallada a mano, pesa 3,5 kilos y tiene 14.950 kilates. Esa es parte de la colección, en este caso es una esmeralda de 958,70 kilates, también hay rubíes y zafiros dentro de la colección.